Con motivo de las celebraciones del Día de los Patrimonios, el Cuerpo de Voluntarios de los Botes Salvavidas de Valparaíso abrió sus puertas al público con una exposición que da cuenta del valioso patrimonio de esta institución cercana a celebrar un siglo de vida luego de ser fundada en 1925 por el capitán de origen danés Oluf Kristiansen. Su figura es uno de los elementos centrales de esta muestra que conserva algunos de los elementos personales que le pertenecieron y donde se realza el nombre del navío que lleva su nombre, una nave que es parte del patrimonio mundial por su participación en el rescate de los aliados atrapados en Dunkerque y que hoy se encuentra en estado de deterioro. Hemos tratado de entregar a la comunidad nuestra historia a través de este tema del Día del Patrimonio 24-25 y que efectivamente nuestra institución le invita a toda la comunidad para que venga a visitarnos, conozca nuestra historia a una institución centenaria que quiere estar con la comunidad al parecer. Así que lo estamos esperando. Cuéntame acerca de este acuerdo que llegaron con el museo. Tenemos dos instancias, dos historias como nosotros. Una es el acuerdo que llegamos con el tema del museo y con la Copa MASH y con algunas otras entidades para que el bote de Kristiansen sea trasladado al Museo Marítimo. El bote de Capitán Kristiansen se traslaba aproximadamente a fines del mes de junio al Museo Marítimo. Hoy se está armando la estructura en tierra para poder instalar el bote y empiece su proceso redactador de la opción que ha demorado aproximadamente un año. Pero este ya es un hecho. También está apoyando ahí la Embajada de Inglaterra. Y el día de ayer hemos celebrado el acto de la Municipal del Paraíso. Genera un decreto caldicio donde la comunidad porteña nos acompaña en la celebración de nuestro aniversario del 2025. Así que son dos hechos históricos de esta semana que marcan mucha institución. Recuperar el Kristiansen. Que es un tema sentido por todos y que la comunidad tenga claro que sea Recuperar. Y el tema de que la Municipalidad nos apoya abiertamente en el Centenario y la Municipalidad. Yo hablo de la Comunidad porteña. La Municipalidad representa a la Comunidad porteña. Así que, bueno, eso es muy importante. La exposición reúne piezas que son parte de la memoria centenaria de esta institución y otras incluso mucho más antiguas, como este cañón, utilizado por las brigadas de rescate que existieron con anterioridad, desde la que se lanzaba una cuerda para rescatar a los tripulantes de las embarcaciones que zozobraban en la costa. La Comunidad. La Comunidad. La Comunidad.